Hubo en las últimas 48 horas trabajo ahí para corregir algunas cosas por bien de todo mundo, ¿no? Que las cosas caminen. Y bueno, pues, ya por mi parte creo que el paciente posee el arduo de alta. Ya pueden pasar a piso, pueden pasar a piso todavía. Bueno, te conocemos desde hace muchos años, doctor. Desde que estás en el hospital del niño. Y sabemos de tu capacidad también humana, de tu capacidad de trabajo. Y también de la capacidad política que se ha hecho a lo largo de irle macheteando y de ir machacando. De trabajar ya con día, Luis Felipe. Bueno, mira, yo cuando decidí dedicarme a esta actividad compleja, difícil, porque nosotros la hacemos difícil y la hacemos compleja. Y yo sigo entendiendo a la política, Eliana Gabriel, como una herramienta para llevar beneficios. Para hacer acuerdos, siempre pensando en el beneficio colectivo, no en lo individual. Yo sigo entendiendo a la política como una herramienta importante para poder avanzar. No sé si por mi formación como médico, que sigo viendo las cosas con un sentido humano muy amplio. Y así la seguiré viendo. Y bueno, pues, la vida tiene que continuar. Si aquí estamos reapareciendo después... Reapareciendo y en el festejo de Diario Presente, doctor. Bueno, el fiesto de este lugar. Y en el festejo de Diario Presente, en el 53 aniversario. Ah, pues, oye, vamos casi a la par de edad, así que... Vamos. Casi celebramos en un día los 53 años. ¿Qué es lo que tienes tú? Yo cumplo 53 el 15 de marzo. Ah, bueno, entonces... Por un mes. Por eso les agradezco la fiesta que me están haciendo con anticipación. Oye, a ver, entonces... ¿Otivo nació Diario Presente? No, pero todo lo histórico... Las cosas que nacieron hace 50 años, 50 y tantos años, prevalecen hoy en Tabasco. Pero Juan Graham, la OCAD, Diario Presente, Los Caminos, parte de la política de don Carlos Alberto Madrazo. Y naciste en esa época igual. Yo, si considerarme una gente joven o un adulto mayor... Yo creo que estamos hoy en el borde con muchas ganas de seguir trabajando, seguir aportando todo lo que sea a mi alcance para poder hacer que Tabasco siga caminando, ¿no? Por eso tomé esa decisión de continuar, ¿no? Doctor, como bien estás diciendo, en 53 años pues hay que ir evolucionando. Diario Presente ha evolucionado. Es el tema de Internet, de las redes sociales. Y tú estás muy activo en las redes sociales. Están los tips del doctor. Está todo lo que tú estás caminando y diciendo a través de su Twitter, que es arroba graham zapata, ¿no? Arroba graham zapata. ¿Para los que nos siguen? Pero de qué manera es arroba graham zapata. Ese es tu Twitter. Bueno, ¿cómo te sientes en este mundo cibernético? Mira, hoy en día las redes sociales, y de años recientes, ha sido parte importante de la toma de decisiones. Hasta régimen se han caído a través de las redes sociales, todo lo que pasó en Egipto, que empezó con una red social, ¿no? Y que produjo inclusive cambios importantes. Creo que las redes sociales las debemos utilizar en el sentido positivo. Creo que si usamos las redes para construir, para acercar, para informar, no para desinformar, no para atacar, no para descalificar, creo que tiene todavía mucho beneficio las redes sociales y que debemos cuidar este tipo de instrumentos y herramientas. Hoy los jóvenes, los niños, que están naciendo con esta tecnología, que a los adultos nos sigue costando trabajo, creo que debemos cuidarlo, ¿no? Oye, Doc, precisamente eso hablábamos con Arturo Núñez, estuvo sentado aquí hace unos minutos, quien es aspirante del PRD a la gubernatura de Tabasco, y hablábamos de cómo manejar con una política de altura este tipo de denunciaciones que se van a dar, los fotomontajes, el Facebook, el Twitter, ya con una política de altura. Yo creo quienes somos gente que queremos a Tabasco, debemos de cuidar este tipo de herramientas, y yo veo que está Gabriel nervioso porque viene el gobernador en camino. Ya viene el gobernador. Bueno, pues tengo... Me voy a tener que parar porque... En lo que llega y también para que se aproveche, se van a hablar. Bueno, igual aquí te van a saludar. Sí, ahí es, señor gobernador. Es una reunión de trabajo, una reunión importante. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Comunicación. 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 Com